qué tal buenos días me da mucho gusto saludarlos vamos a iniciar las clases a partir de este día que es el día lunes 20 de abril de 2020 que va a ser la clase 1 de una manera virtual qué quiere decir esto que lo vamos a trabajar de la siguiente manera ustedes como inicio vamos a empezar a cantar la canción de bienvenida todos los días hacemos una canción de bienvenida y hoy no va a ser la excepción que es la canción donde vamos a darle la bienvenida al sol empezamos 1 2 3 buenos días canto yo el sol dice hola la luna dice adiós porque dice el sol hola bueno porque el sol en ese momento hoy está nublado pero el sol cuando regularmente sale por las mañanas pues quiere decir nos está dando una indicación de que es de día en este momento por ejemplo es de día porque está la claridad no está el sol pero está la claridad y está alumbrando lo que es el continente americano y la luna dice adiós porque la luna no se va a descansar la luna se va a alumbrar a otro continente que es el continente europeo esto es algo que ustedes ya lo saben porque todos los días lo hemos estado viendo cuando saludamos y es la explicación bueno vamos a iniciar hoy con la clase de español en la cual vamos a trabajar con algunas letras que ustedes ya conocen ya conocen por ejemplo que las más las letras mayúsculas son las que están de color y qué color muy bien de color rojo y las letras minúsculas están de color muy bien es cierto son de color azul marino recuerden este color es azul marino y este color que tengo yo en mi uniforme es azul celeste hay dos tonos azul marino y azul celeste bueno empezamos con lo que es las letras mayúsculas que son las que están de color rojo esta que es la letra a muy bien recordemos así de manera breve que las letras mayúsculas las utilizamos para nombrar nombres de personas en esta casa en este caso vamos a recordar los nombres de personas tomen en cuenta que algunos de estos nombres en nuestro salón nuestros compañeros sus compañeritos tienen nombres que inician con algunas de estas vocales por ejemplo aquí tenemos esta la primera que es la a a quien se sienta con santiago asilio y de asilio acertaron ません esto estaba esto en längo en ¿Ven? Muy bien, acertaron. La I de Iván. Esta otra es la de Olivia. Y finalmente la de la, esta que es la mayúscula en color rojo, la U de Úrsula. Estas letras que están de color rojo solamente las vamos a utilizar para nombrar nombres de personas. También podemos nombrar nombres de ciudades, de apellidos, pero en esta ocasión vamos a trabajar solamente con nombres de personas. A de Aitana, E de Ema, I de Iván, O de Bolivia y U de Úrsula. Posteriormente pasamos con las minúsculas que están de color azul marino. A de Árbol, Ardilla, Anillo, E de Escalera, Espejo, Elefante, I minúscula de Iglu, Imán, Insecto, O de Oso, Ojo, Oreja, Oído. Y finalmente la U minúscula de azul marino que es la de Urraca. ¿Qué es una Urraca? Una Urraca es un animal que se parece a un tordo, a un sopelote. Esas aves que andan en las tardes que ya se van a dormir aquí por el parque de juleval son tordos. Bueno, se parecen a los tordos pero no son porque las Urracas son animales más grandes. Eso lo pueden consultar en casa ustedes viendo algún video para que ustedes puedan diferenciar lo que es un tordo y lo que es una Urraca para que identifiquen qué clase de animalito es y su manera, sus características principales. Bueno, durante toda esta semana, como ya conocemos las vocales mayúsculas y minúsculas de la A, E y O, vamos a trabajar durante toda esta semana con lo que es la U. U mayúscula, U minúscula. Sí, por ejemplo, la U mayúscula de color rojo y la U minúscula de color azul marino, ambas tienen el mismo sonido. La única que las diferencia es que la U mayúscula es más grande y la U minúscula es más pequeña. ¿Sí? Como una reverencia para que ustedes puedan identificar el sonido de esta vocal, tanto la mayúscula como la minúscula, podemos ir a identificar lo que es esto. ¿Qué es esto? Es una ¿qué? Una ambulancia. Y cuando la ambulancia lleva su poquito y su alarma toda prendida, ¿cómo hace? Podemos imitar cómo hace la ambulancia cuando va rápidamente pasando por la calle. ¿Ya pudieron identificar el sonido? A ver, repitámoslo. U, 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 U. Exacto. Ese es el sonido que emite la letra U mayúscula, U minúscula. Como dato principal, pues vamos a encontrar palabras que nosotros vamos a encontrar en nuestro contexto, es decir, alrededor de lo que podamos nosotros observar. Por ejemplo, si tengo la imagen de una mano, ¿sí? ¿Y en nuestras manos qué tenemos? Tenemos dedos y en nuestros dedos esta parte de aquí que está dura, nos tocamos, esta parte de aquí se llama, ¿cómo se llama? Uña. Entonces tenemos las uñas de nuestros dedos. También podemos ir desde acá a un animalito que parece un caballo, pero no es caballo, unicornio. Tiene un pequeño cuernito, una fruta muy deliciosa, puede ser de color morada, puede ser de color verde, uvas. Podemos encontrar un sinfín de palabras que inician con un minúscula, pero como referencia yo les puedo dar estas. Podemos encontrar más. Y como referencia para identificar lo que son las u mayúsculas, pues podemos encontrar estos tres nombres que ahorita les voy a mencionar. Esta niña se llama Úrsula. Úrsula tiene el cabello chino, color café, castaño. Urbano. Urbano tiene el pelo lacio y negro. Y Ubaldo. Ubaldo tiene el pelo color rojizo y lo tiene chinito. ¿Sí? ¿Por qué les pongo como referencia estas palabras? Pues no encontramos muchos nombres que inician con un muy... No es muy común encontrar nombres con la letra U mayúscula, pero como referencia tenemos estas tres palabras. ¿Sí? Hasta ahorita creo que ha sido comprensible la clase. Espero que sí. Pues por este día vamos a dar por terminada la clase. Pero no sin antes dejar una actividad para que puedan realizarla ustedes en casa. ¿Sí? La actividad que vamos a realizar en casa pues va a ser en referencia a esta hoja. ¿Sí? Aquí vienen los datos, la fecha, nombre. ¿Y qué vamos a hacer en esta hoja? Bueno, vamos a iluminar. Dice, ilumina la U mayúscula con color rojo. La vamos a pintar, pero recuerden que no debemos de salirnos del contorno de esta letra. El color rojo debe de ir dentro del contorno de la letra, todo el trazo alrededor de la U. Y posteriormente vamos a hacer, realizar el trazo de la letra U con lápiz. Vamos a utilizar lápiz. En algunas de estas letras U ya está punteado. En otras no. Ustedes ya conocen la manera de trabajar y por qué tenemos dos puntitos juntos. Quiere decir que del punto que está al A de frente a ustedes, yo, ustedes se van a tener a la derecha de otra manera. Vamos a encontrar el puntito del lado derecho, bajamos y subimos al punto de color izquierdo. Bueno, ustedes pequeñitos ya saben cómo trabajamos con la letra U. Entonces, creo que ya lo van a poder realizar con toda facilidad. Vamos a iluminar, van a iluminar la imagen de la niña que se llama Úrsula. En la parte de abajo dice cómo hacemos la actividad. Con el apoyo de papá, de mamá o de quien esté en casa nos va a ayudar a realizar la siguiente actividad. Van a recortar y pegar imágenes de las siguientes palabras que son nombres propios. Cualquier imagen. Ulises, Obaldo, Urbano. Puede ser recortado o puede ser dibujado. Bueno. Y por último, nos vamos a ir a lo que es el libro de lectoescritura. La página 98. ¿Cuál es el libro de lectoescritura? Yo lo tengo de otro color. Pero es este. Dice aquí, lectoescritura. Y vamos a trabajar en la página 98. Como única indicación les voy a pedir que tanto el libro, perdón, el libro, perdón, aquí, la página 98 y la hoja. Pues la hoja ya tiene la fecha, pero el libro, si me le ponen la fecha, por favor, del día que analizaron la actividad. Me van a guardar todas estas actividades y posteriormente yo les indicaré qué es lo que se va a hacer con ello. Bueno, por este día damos por terminada nuestra clase de español. Si tienen ustedes alguna duda, con toda la confianza pueden ustedes a partir de las 6, de 6 a 7, entrar a la página y yo estaré con todo gusto disipando cualquier duda que ustedes llegasen a tener en referencia a nuestras actividades. Les deseo que tengan una bonita tarde, nos vemos mis niños, bye, los quiero mucho, bye, bye.